Hola amigos ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Ana Contigo. En el video anterior estuvimos revisando cuáles son los síntomas del intestino del colon irritable y dijimos que aunque las causas no están claras, si hicimos mucho énfasis en la importancia de realizar algunos cambios en nuestra alimentación y hábitos de vida a fin de procurar que nuestro intestino esté saludable y en consecuencia todos los síntomas se alivien y desaparezcan y que logremos estar bien nutridos, ya que un intestino enfermo no absorbe los nutrientes de nuestras comidas y por supuesto además que no tengamos que estar esclavizados a las medicinas que al final lo que hacen es tapar los síntomas sin resolver el problema que es lo que realmente nos interesa. Hablamos de la necesidad de desintoxicar a nuestro intestino, de todas las toxinas que le hemos ido procurando por no darle suficiente fibra de hidratación y que al esas toxinas no estar o no tener salida nos producen la sintomatología y las enfermedades que el estrés además puede empeorar, aclarando que el estrés no parece ser la causa pero siempre ahora los síntomas, síntomas como dolor, distensión abdominal, flatulencias y gases, reflujo, dolor de cabeza, rigidez y dolor en el cuello, diarrea, estreñimiento, taquicardia, algunos no están claramente relacionados con el intestino según su ubicación física sino que al irritar el nervio vago que es el nervio más extenso del cuerpo que va desde el encéfalo hasta el colon causa lo que se llama una crisis vagal por lo que se reflejan todos estos síntomas en el resto del cuerpo. El colon irritable se inicia como consecuencia de un colon que está sucio, que está intoxicado debido a la putrefacción de los desechos que no hemos logrado eliminar con las evacuaciones por lo que el tratamiento principal debe ir dirigido a hacer una limpieza completa del intestino para que se desinflame la mucosa intestinal. Las terminaciones nerviosas que pertenecen al nervio vago y que están en contacto con la mucosa intestinal se irritan cuando la materia fecal está estancada y por lo tanto ésta se fermenta y se pudre provocando los síntomas que ya hemos hablado. Así que una buena nutrición, hábitos de vida, ejercicio, agua, no fumar ayudan. Controlar el estrés no es la respuesta ni única y mucho menos definitiva, al menos en todas las investigaciones que se han realizado hasta el momento. Para lograr una buena limpieza intestinal se deben abordar los otros sistemas de eliminación de toxinas como lo son el hígado, el riñón, el sistema linfático, los pulmones, la piel, de tantas comidas que nos hacen daño como las grasas malas, la comida chatarra, mucho azúcar refinado que irritan y generan inflamación en los tejidos y en las células del sistema digestivo. Es importante entender que la respuesta no está en el manejo del estrés sino en un compendio que además agrega buena nutrición, ejercicios y hábitos de vida saludables. Todo está interconectado y si nuestro organismo no está bien nutrido, sus glándulas suprarrenales por mucho que haga ejercicio y meditación no vas a lograr sanar el intestino y por ende no vas a lograr manejar el estrés físico que le estás produciendo con todo lo que le estás haciendo. Los síntomas de diarrea, dolor, estreñimiento necesitan higiene intestinal, no antiespasmódicos ni laxantes que sólo es más cara en el problema pero que no logran definitivamente resolver. Mientras no haya cambios sustanciales en la alimentación será cada vez peor. Así que la clave es solucionar la raíz del problema. Volvemos al principio tenemos que limpiar el colon, de hecho dentro de los beneficios de limpiar el colon están evitar problemas futuros como divertículos, pólipos, apendicitis y hasta cáncer del colon. Los síntomas de que tienes un problema del intestino son síntomas como gases, eructos, reflujo, distensión abdominal, hemorroides, mal aliento, rinitis, flatulencias que son muy fétides, de mal olor, dolor de cabeza, dificultad para evacuar, alergias en la piel. Estos no son los únicos pero sí son los más importantes que están directamente relacionados con el sistema digestivo. El colon tiene su parte ascendente, transverso y descendente hasta llegar al recto. La parte más afectada por pólipos y verticulitis y cáncer es la última parte del intestino porque es el último trayecto de la materia fecal lista para salir y es por esto que se queda ahí estancada pues hay más predisposición a tener problemas de salud. Mientras que en el ciego que está en la parte ascendente del intestino y que es cerrado se puede producir apendicitis porque al estancarse, fermentarse y pudrirse la materia fecal en esta zona es fácil que entre e inflame al apéndice. En cuanto al sistema linfático que nace 80% del intestino también debe ser desintoxicado porque este sistema es por donde se transportan las toxinas y las grasas que se va adrenando. Somos lo que comemos definitivamente, debemos consumir muchos vegetales, frutas con concha, agua, debemos evacuar tres veces mejor porque son tres nuestras comidas principales. Las carnes, proteínas animales en general, lácteos, huevos no contienen fibra, las harinas y cereales refinados donde no hay nutrientes que son la base de la alimentación por lo general hacen que el intestino se vuelve lento, la materia fecal si no sale se estanca, se pudre, las toxinas atraviesan la pared del intestino que se vuelve permeable, entran al sistema linfático y empiezan a circular llegando a los pulmones en donde el sistema linfático se comunica con la circulación de la sangre y pasa al hígado. O sea señores, nos estamos comiendo literalmente esos desechos putrefactos nuevamente, así que nos auto intoxicamos lo que provoca las enfermedades por acumulación de toxinas y ocurren todos los demás síntomas de más intolerancias y alergias, se van acumulando año por año, el intestino se vuelve entonces lento, las toxinas estancadas se van a todos los tejidos y empiezan a salir miomas, quistes, fibromas. La falta de hábitos intestinales adecuados producen la mayoría de las enfermedades que se están dando, el intestino grueso que tiene músculos se cansa, trabaja mucho para sacar las heces intestinales cuando se sufre de estreñimiento y pierde su capacidad funcional, se enferma y se atrofia. Las velocidades intestinales que están en el intestino delgado se va tapando y se van perdiendo estas velocidades, esas velocidades son las que absorben los nutrientes y por lo tanto su disminución te vuelve propenso a sufrir de carencias nutricionales, no es lo que comes sino que tanto absorbes y eso depende directamente de la toxicidad que tengas en tu cuerpo. El comer muchas carnes y proteínas animales tiene sus inconvenientes porque no eliminamos todo por la falta de fibra suficiente, los residuos se descomponen, las bacterias actúan sobre los aminoácidos produciendo aminas tóxicas y esa toxicidad produce un intestino irritable, con los medicamentos no se resuelve la causa, la putrefacción continúa, se va agravando, el intestino se acidifica y por eso además es importante tratar de no consumir tantos antibióticos por cualquier cosa ya que eliminan las bacterias buenas que nos ayudan a metabolizar, a sintetizar las vitaminas y los minerales y a regular el pH, se mueren los probióticos que nos ayudan a mantener nuestras defensas naturales, al consumir muchos medicamentos y antibióticos la flora intestinal se empieza a morir, el colon entonces se va volviendo cada vez más ácido y así proliferan las bacterias patógenas malas, cuando tú consumes proteínas animales ejerces un efecto sobre los aminoácidos y empiezan a generar aminas tóxicas que provienen de la acción de estas bacterias malas sobre los aminoácidos y las proteínas animales generando enfermedades y problemas de salud. Hay que tener entonces una higiene intestinal adecuada para evitar la irritación y la inflamación y la infección del col, un truco para ayudarnos a través del consumo de los jugos verdes llenos de clorofil y magnesio, agrega pepino, espinaca, selga, apio, perejil, limón, puedes agregar inclusive un poquito de pimentón, otra combinación puede ser pepino, selga, espinaca o col rizada, apio, perejil, limón y jengibre que ayuda a una detoxificación en general, otro como el apio, el pepino, el, o sea, con apio, pepino, manzana, acelgas o espinacas, jengibre y limón. Estos jugos oxigenan la sangre, desintoxican, son antiinflamatorios y antibacteriales, además te cuento que te refrescan, son súper saludables porque es una manera fácil de consumir vegetales crudos, sobre todo para aquellas personas que no están acostumbradas a consumir vegetales, que no les gustan a consumir vegetales en sus comidas, te aportan muchas vitaminas minerales y fibras que te lubrican, que te ayudan a estar bien hidratado y que promueven las bacterias buenas regenerando la salud intestinal, la flora intestinal. Las personas que sufren de estreñimiento pueden agregar a sus jugos y ensaladas, semillas activadas en agua durante toda la noche como la chía, la linaza y la jonjolí, si pueden conseguir el plantago también pueden consumirlo, es maravilloso porque ayuda muchísimo a mejorar y suavizar el transito intestinal para liberar finalmente a nuestro intestino de los residuos de comida que ya no necesitamos, que no se generen esas toxinas y que no vuelvan a recircular por nuestro organismo, la meta finalmente es evacuar tres veces al día. También es muy beneficioso para quienes lo puedan hacer efectuar ayunos con estos jugos una vez cada dos semanas o una vez al mes, aumentar la fibra en el consumo de vegetales y frutas con su concha, cereales integrales, evitar siempre todos los alimentos procesados, bebidas irritantes, harinas, azúcares refinados y realizar ejercicios. Les dejo el link de mi vídeo anterior en donde se explica más ampliamente todas las recomendaciones de la dieta. Por favor no olvides compartirlo, darle like y tocar la campana para que te sigan llegando mis vídeos. Amigos espero que este vídeo les haya sido de mucha utilidad, cuidemos nuestro templo, cuidemos nuestro cuerpo, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.